Son las 10.35 y supuestamente hay una hora, 15 minutos de tráfico para cruzar. Hey, qué tal, buenos días o buenas tardes. El día de hoy la fila está hasta la Plaza Alameda, por esta parte donde está el Waldo. Pero son las 11.01, aquí les muestro. Es bastante tráfico y pues la página decía una hora 20 minutos o una hora 10 minutos, pero me parece que va a ser muchísimo más, van a ser como unas 3 horas de pase o para pasar. Y pues ya les iré diciendo cuánto es que fue de tiempo para cruzar. Hasta el momento va algo rápido, han pasado 39 minutos y ya voy donde está la farmacia íntegra. Ya es un avance bastante, así que a lo mejor sí, no, no creo que sé, van a ser unas 2 horas y media más o menos. Pero iré hoy a ver si funciona la máquina que compra celulares y a ver si me compra el celular este que traigo. Espero y si me lo acepté. Nada más por caprichos, realmente no existe ninguna otra necesidad más que la de saber cómo funciona esa máquina y si sí funciona y si me acepta mi celular. Esa es la necesidad que tengo. Y pues, adelante. Ya pasó la hora y media y voy arriba del puente. No les puedo mostrar. Todavía me ha de faltar una hora 20 minutos, más o menos. Y son las 1 a 5 y ya crucé. No sé cuánto tiempo hice realmente, pero ya estoy en San Diego, otro día más, a trabajar. Me acaba de pasar algo súper buena onda. Iba saliendo de Walmart y de pronto alguien se acercó y me dijo que sí quería ganarme 20 dólares. Y lo único que tenía que hacer era enviar 100 dólares por MoneyGram a Tijuana. Y lo hice y ya tengo 20 dólares por haber hecho el paro. Es que la cuestión estaba en que el sujeto no tenía identificación. Yo ocupaba una identificación y pues utilizamos la mía para hacer el envío. Y ahora tengo 20 dólares más en mi bolsillo. Gracias al sujeto que me los regaló. Bueno, que me los gané. Vean lo que tiraron acá en San Diego nuevamente para empezar esta rejota. No mames, no la puedo. Pues una reja y un asador de carne o sí, una cosa para asar. Le faltan partes, pero no manches, esto es una feria en Tijuana. Y está aquí tirado al lado de los contenedores. Pues bueno, hoy sí ha habido buena búsqueda y captura, pero pues esto no me lo puedo llevar, obviamente. Ah, es de conector de gas, tiene para... Allá tiene para su extensión de gas, dónde ponerlo. Y por aquí sale, nada más le falta la parrilla. Acá tiene otro quemador. Pues es un buen asador de carne. Y una reja. Y por este lado tenemos unas sillas. Estas sillas... Que tiraron. Voy a ver si las puedo sacar. Ya, hay otra, pero la otra sí está un poquito más... Como... Sucia. Están notando. Pero... Creo que estas sí van a llevar, eh. He tenido éxito en la captura de cosas. Búsqueda y captura de objetos. Como Pokémon. Pero bueno... Pero bueno... Hey, ¿qué tal, gente? El día de hoy son las 10.57. Y me encuentro en... Al lado del Negro Durazo. Eh, pues... Veamos cuánto se hace de línea el día de hoy. Eh, supuestamente decía que... Se harían... Como dos horas, me parece que decía la página. Pero... Ah... Pues está muy corto. Yo pensé que iba a estar hasta Plaza Alameda. Así... Y... Me falló. Pero es mejor que esté hasta aquí que hasta Plaza Alameda, la verdad. Eh... Y pues ahorita les... Continúo con más secuencias. Efectivamente decía que dos horas... Bueno, una hora 45 minutos por Ready Lane. Que es por donde voy yo. Pero... Si las creo... Creo que serían más de dos horas. Pero... El pronóstico era... Era... Era mayor. Pensé que iba a estar hasta Plaza Alameda, la verdad. Hoy es un día... Pues... Positivo. Adelante. Una casa de acampar aquí tirada. Pero... Esto es lo que les quería mostrar. El parque está cerrado. El parque ha sido cerrado. Y desalojara a todos los homeless. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy les estoy grabando desde otra perspectiva. Desde otra parte. En la que no había podido grabarles anteriormente. Ya que... Este sitio siempre está ocupado. Y... La sorpresa que me llevo hoy es que... Hoy cerraron el parque. Como pueden ver. Ya no hay homeless. Está totalmente vacío. Y... Le están poniendo... Certo. Como pueden ver. Así quedó. Ya sacaron a todos los homeless. Tenía mucho que no podía... Me acercaba tanto a esta área. Pues es una desgracia porque... Pues a dónde va esa gente. Y... Ahorita hay muchos del otro lado de la calle. Pero por respeto no los grabo. Pero del otro lado de la calle... Hay muchos que están como todavía arreglando sus pertenencias para retirarse. Ahí ya dice... No entren... No entren... Parque cerrado. Y... Dice que... Se hará... Efectivo... A partir de... Hoy. El 31 de... Agosto del 2022. Para reparaciones. Tenían advertencia. Así se ve el parque. Dentro del... Ya todo seco. Dentro del cerco. Aquí tiraron unas barredoras. No creo que sirvan. Bueno, quizá esta. Se ve... Menos madreada. No hay muchas cosas. No hay buena captura.